Hola, bienvenidos al vídeo de apoyo de la asignatura de análisis estadístico de sistemas del máster en matemática computacional de la universidad Jaume I. Con este vídeo pretendo ayudar a los alumnos no presenciales de esta asignatura. Principalmente va a ser un vídeo de apoyo de los temas 4, 5 y 6 del temario, donde vamos a ver los fundamentos del software ARENA. Este vídeo recalco que es un vídeo de apoyo y por tanto el material escrito del que disponéis es fundamental. Vamos a pasar ahora a ver cómo funciona el software ARENA. Lo primero que vamos a ver es cómo abrirlo. Lo tendremos instalado dentro de Rockwell Software ARENA y vamos a usar la versión 7.01 que es una versión académica. Vamos a ir simultaneando el uso de la ARENA con las transparencias del libro de Altíoc y Melamed. Lo primero que nos dicen estas transparencias es que la ARENA consiste de una serie de módulos y que contamos también con una serie de entidades que se irán moviendo a través de los módulos. Además también está construido sobre el lenguaje SIMAN. Vamos a ver a continuación en qué consiste el software ARENA y vamos a ver sus principales menús. Lo primero que vemos al entrar en la ARENA es la barra de título donde aparece el nombre del modelo con el que vamos a trabajar. Y a continuación vemos una serie de menús, algunos son generales y otros son específicos del programa ARENA. Entre los generales estaría File, Edit, View, Window y Help. Ahora hablaré de Help porque veremos que también nos va a servir de gran ayuda. Entre los específicos están Tools que nos va a permitir también acceder a otras herramientas de la ARENA. ARENA, Arrange, Object que nos va a permitir realizar conexiones o animaciones y también el módulo Run que va a controlar todo lo que es la ejecución del modelo. Además también podemos acceder a sus funciones utilizando estas teclas de aquí que nos recuerdan las teclas que encontramos en cualquier grabador de vídeo, por ejemplo. A continuación vemos la pantalla del gráfico de flujo donde vamos a ir colocando los módulos. Básicamente consistirá en lo siguiente, iremos arrastrando los módulos que nos interesen, los iremos editando bien en esta misma pantalla o bien en esta otra ventana que nos recuerda a una hoja de cálculo. Aquí vemos la barra de proyecto donde se encuentran los módulos. También podemos añadir otros paneles utilizando File, Template Panel y Panel y Attach. Advanced Process y Advanced Transfer serán los que utilizaremos más adelante. Simplemente tenemos que darle a abrir y lo tendremos disponible. Como antes os he comentado, el menú Help nos puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, imaginar que tenemos una duda con el menú Run. Pues simplemente le ponemos mostrar y nos explica cada una de las funciones que realizan en cada submenú. Además también contamos con gran cantidad de ejemplos que siempre podemos consultar si tenemos alguna duda. Y otros que son también de gran utilidad que son los ejemplos Smart. Todos ellos los podemos abrir y los podemos encontrar en File, Open y en el directorio Examples y Smart. Por ejemplo, en el directorio Examples encontramos el ejemplo sobre las hipotecas que también encontramos en los libros online de la arena. Estos libros online son muy útiles, tanto la guía del usuario como la guía de variables y los otros libros online que también tenemos con los que contamos en la arena. Vamos a pasar ya a ver cuál es el funcionamiento de la arena. Vamos a hacerla utilizando el primer ejemplo, el más simple de todos, que aparece en el libro de Altíoc y Melamed. Una estación de trabajo simple. Tenemos una máquina con un buffer infinito frente a ella. Los trabajos llegan aleatoriamente y esperan hasta que la máquina esté libre, es decir, mientras que la máquina está ocupada. Una vez esté libre, el trabajo se procesa por la máquina y entonces ya abandona el sistema. El tiempo entre llegadas es exponencial con media 30 minutos y el tiempo de procesado se distribuye exponencialmente con media 24 minutos. Por tanto, para simular esta estación de trabajo, tendremos que realizar las siguientes acciones. Primero, los trabajos se crearán, uno cada vez, según la distribución de llegadas. Después, si la máquina está ocupada procesando otro trabajo, entonces tendrá que ser puesto en cola. Una vez llegue a la cabeza de la cola, pues ya tomará la máquina durante el tiempo que necesite para procesarse y la mantendrá durante ese tiempo. Este tiempo viene muestreado de la distribución del tiempo de procesado. Una vez ya esté completa, pues el trabajo ya dejará la máquina libre y ya será eliminado del sistema. Vamos a ver cómo modelizaríamos esto con el ARENA y cómo parametrizaríamos sus módulos. Primero, vamos a crearnos un nuevo modelo y lo primero que vamos a hacer es utilizar un módulo para crear las entidades. Para ello, utilizaremos el módulo que se denomina Create. Lo arrastraremos y lo editaremos. Podemos hacerlo o bien en esta ventana o bien si picamos dos veces. Entonces, se nos abrirá la ventana de diálogo. Vamos a dejarle con el nombre Create1, podríamos cambiárselo. Aquí vemos el tiempo entre llegadas. Pues podemos también dejarlo como aleatorio o planificarlo mediante otro módulo constante o mediante una expresión. Nosotros vamos a poner que sea exponencial y como hemos dicho antes, tenía que ser de media 30. Las unidades en lugar de horas en minuto y le damos a OK.